¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo con respeto al público guapanguero, que al oír un son guasteco les alegra el corazón. ¡Viva por siempre el guapango, su cultura y tradición! Hoy es jueves 6 de agosto, ya estamos en el mes de agosto, ya son las 8 con 19 de la noche. Gracias a toda la gente que se está conectando en esta noche a escuchar temas con nosotros. Recuerden a toda la gente que por primera vez se conecta, todos los jueves, todos los jueves tenemos transmisión totalmente en vivo, a través de la plataforma de Facebook para todos ustedes. Muchas gracias a la gente que se está sintonizando en esta tarde, que nos está escuchando. Quiero aprovechar para mandar saludos a la gente que nos escribe desde Jalpan, Querétaro. Nos escribe Mercedes Villeda, nos dice, hola, buenas tardes, soy del estado de Hidalgo, pero los escucho en Querétaro, en Jalpan de Serra. Por favor pongan la de Lidalguense, saludos, saludos para nuestro amigo Chimo desde Tamasunchale, San Luis Potosí, que nos escucha en esta tarde. Para Chema Palomo desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, gracias por escucharnos a toda la familia guapanguera de Ciudad Valle. Miguel García, buenas noches desde Tamaulipas, un guapango, por favor, por favor, el perdido, saludos. Por favor pongan la bruja de la Huasteca, con los cantores del Alba. Saludos también a Tamasunchale, para Gloria, que nos escriben esta tarde. Mari, desde Filadelfia, gracias por escucharnos en nuestras tardes de guapango, cultura y tradición. Recuerden que pueden mandar sus saludos, sus comentarios, desde donde nos están escuchando. Y vamos a tratar de estar complaciéndolos a todos con los guapangos que a ustedes más les gustan, que quieren escuchar. En esta noche de guapangos, recuerden que estamos totalmente en vivo, transmitiendo para todos ustedes. Pues avanzamos con guapangos y vamos a escuchar este tema. Este tema que es interpretado por el trío Sierra Hidalguense. Sierra Hidalguense, vamos a escuchar esto que se llama El Cuervo. Yo miré una alegación de un cuervo con un perico, yo miré una alegación de un cuervo con un perico. El cuervo tenía razón, porque le sobraba pico, aquel que no hace panzón, aunque lo bajen de chico. Anoche, 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 en la madrugada, soñé vida mía, que contigo estaba. Anoche, anoche, en la madrugada, soñé vida mía, que contigo estaba. El cuervo es un animal que hay que tenerle cuidado. El cuervo es un animal que hay que tenerle cuidado. Con las mujeres del mal no se puede ser confiado, pues casi toditas ellas tienen su gallo tapado. Anoche, 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 en la madrugada, soñé vida mía, que contigo estaba. Anoche, 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 en la madrugada, soñé vida mía, que contigo estaba. Anoche, anoche, en la madrugada, soñé vida mía, que contigo estaba. Anoche, 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 en la madrugada, soñé vida mía, que contigo estaba. Anoche, anoche, en la madrugada, soñé vida mía, que contigo estaba. Saludos a los comentarios, sus saludos. Freddy Hernández, vice triermo de la armonía huasteca, la petenera. Saludos para Leslie, desde el norte de Carolina. José Luis Vidal, desde Salamanca, Guanajuato, nos escucha. Manuel Torres, saludos amigos desde la Ciudad de México. Alberto Marín, saludos desde Arizona, para Hidalgo. Elmer Martínez, saludos para mis papás que escuchan en Escobedo, saludos. Julio Hernández, desde Puebla, saludos para todos, podrían poner el gallo. Gregorio Pérez, nos escucha desde Nueva York. Hugo Ramírez, saludos. Saludos al Cerrito de Tlacotepec, desde Arizona. Ángel Pérez, saludos desde el rancho, Las Palmeras, Xochicuatlán, Hidalgo. Saludos Ángel Pérez, gracias por estar en sintonía en esta tarde. Mauricio Gómez, saludos desde El Bondo, Cardonal Hidalgo. Saludos a mi hija Miriam Gómez Bautista, saludos hasta Cardonal Hidalgo. Francisco Aurelio, buenas noches, soy de Molango Hidalgo, radico en el Estado de México. Carlos Torres, saludos a Calnal Hidalgo, desde Carolina del Sur. Me pueden complacer con La Malinche, gracias. Almita, saludos desde Nezahualcóyotl, Estado de México. Desde la Ciudad de México, nos saludan también. La Huicol, Emilio Rodríguez, dice, el guapanito el llorar, por favor. Para el trío Cautivos de Hidalgo, que escuchan en Atotonilco de Tula, Hidalgo. Saludos a toda la gente que nos escucha en Tepeji, que nos escucha en Chapantongo, Hidalgo, en Izmiquilpan. Santos Hernández, desde Atlanta, nos saluda. Vale López, saludos desde El Paso, Texas. Mario Morales, saludos para el profesor Mario Morales. Veo y escucho desde Santiago de Querétaro, México. Saludos al maestro Mario, que siempre nos escucha en Huapango Cultura y Tradición. Pues seguimos con más música, con más huapangos en esta tarde. Gracias a todos por estar en sintonía, por compartir la transmisión. Vamos a escuchar este tema, que se llama La Chimenea. La Chimenea Le dice en la Chimenea, yo tengo una buena amiga. Yo tengo una buena amiga, le dice en la Chimenea. Le dice en la Chimenea, yo tengo una buena amiga. Porque le rima la lumbre a todo aquel que la vea. Y porque baila Huapango al ritmo que me marea. Le dice en la Chimenea, porque chimenea, porque chimenea. Le dice en la Chimenea, el diablo que se lo crea. La muerte murió de flaca, el diablo de sarampión. El diablo de sarampión, la muerte murió de flaca. La muerte murió de flaca, el diablo de sarampión. El diablo de sarampión, la muerte murió de flaca. Por eso baila Huapango, porque le da comezón. Y cuando va navegando, le gusta hacer el timón. Le dice en la Chimenea, porque chimenea, porque chimenea. Le dice en la Chimenea, porque chimenea, porque chimenea. Le dice en la Chimenea, el diablo que se lo crea. Este es el nuevo guapango Que se baila diferente Que se baila diferente Este es el nuevo guapango Este es el nuevo guapango Que se baila diferente Que se baila diferente Este es el nuevo guapango El agua azteca nació Sin querer ser imprudentes Solo queremos tocar Para que baile la gente Le dicen la chimenea Porque chimenea, porque chimenea Le dicen la chimenea Porque chimenea, porque chimenea Le dicen la chimenea El diablo que se lo crea La chimenea La chimenea, la chimenea En esta tarde ya son las 8 con 30 de la noche Estamos totalmente en vivo Para todos los que se están conectando Este es nuestro episodio 009 de Guapango Cultura y Tradición Estamos totalmente en vivo Recuerden que pueden mandar sus saludos Sus comentarios Para ser leídos en esta tarde Continúo con más mensajes Por aquí nos escribió Andrés Vargas Que nos saluda desde Monterrey Ana Alvarado Saludos desde la Ciudad de México Amo el guapango Es la mejor herencia Que es la mejor herencia De mi padre Que en paz descanse Saludos a Ana Alvarado Valentín Chino Un saludo De San Pablo De Monte Tlaxcala Saludos A Valentín Freddy Hernández El gallo Con juvenil Hidalguense Marcos Nos saluda Desde San Felipe Torres Guanajuato Saludos Hasta San Felipe Guanajuato De parte de Marcos Chemo Ramírez Saludos desde Dallas Texas Sofía Aguilar Saludos para la familia Austria Vite De Tamazunchale Saludos a toda la gente Que nos escucha En Tamazunchale En Matlapa En Acla de Terrazas De toda la gente De Ciudad Valles De Aquismón Que escucha Guapango Cultura y Tradición Salvador Gómez Desde Puebla Saludos para la familia Pérez García María de Jesús Pozo Saludos desde Matamoros Tamaulipas Charly Nos saluda Desde Tlaxcala Charen Vidal Saludos desde Celaya Guanajuato Saludos a la gente Mucha gente de Guanajuato Nos escribe Todos los jueves Que nos escuchan Y gustan Del Guapango Yudbiri Martínez Del Estado de México Margarito Gabriel Saludos desde El Pueblo Mágico De Zacatlán Puebla Carlos Dices De San Juan Puerto Rico Saludos De un Veracruzano En el Extranjero Saludos hasta Puerto Rico Desde Colima Nos saluda Marta Mauro Inés Dice Muy buenas noches Nos pueden complacer Con la canción De Arre Caballo Y saludos Desde México Manuel Hernández Saludos desde Costa Rica Para la Huasteca Hidalguense Gracias Gracias por Escucharnos En esta tarde Esta noche De Guapango Cultura y Tradición Y pues seguimos Con más música Con más Con más Guapangos Nos han solicitado Esto es con el Trio Hermandad Huasteca Y nos interpretan Esto que se llama La Petenera La sirena de la mar Me dicen que es muy bonita La sirena de la mar Me dicen que es muy bonita Yo la quisiera encontrar Ay la 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 Yo la quisiera encontrar Pa' besarle su boquita Pero como es animal No se puede Nadie Tijar La sirena de la mar Dicen que el agua salada Tiene varias erupciones Dicen que el agua salada Tiene varias erupciones La cosa está comprobada Ay la la Ay la 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 cosa está comprobada Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones Y a la sirena encantada Música Música Francia, París y España Roma, Londres y Turquía Francia, París y España Roma, Londres y Turquía Pero Asia nos acompaña Ay la 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 Pero Asia nos acompaña Puerto Rico y Oceanía Hay también la Gran Bretaña África y la tierra mía Música 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 ¿Qué tal? Escuchamos esto que fue La Petenera La Petenera La Petenera en esta tarde Ya son las 8 con 36 de la tarde Estamos totalmente en vivo Para toda la gente que se está conectando A Huapango Cultura y Tradición Gracias por darle like Por compartir nuestra transmisión Mando más saludos Nos escribe Alejandra Tavera El Lunarcito por favor Con el trío Tamazunchale Johnny Cristóbal Un saludo desde el Estado de México Para San Luisito José Manuel Martínez Saludos desde Valle de Chalco En el Estado de México Gracias a toda la gente Del Estado de México Que se reporta Todos los jueves Aquí en Huapango Cultura y Tradición Armando Hernández Saludos para La Pimienta San Martín Desde México Fabiola Saludos desde La Ciudad de México A la familia Beristain Saludos a toda la familia Beristain De la Ciudad de México Dice El Silve Camacho Saludos desde Houston, Texas Dice Merly Olfa Ordoñez De Pitalito Huila, Colombia Saludos hasta Colombia Que nos escuchan En esta tarde Noche de Huapango Cultura y Tradición Edgar Saludos desde Cadereyta Querétaro Saludos hasta Cadereyta Querétaro Que nos escuchan También gente De Tequisquiapan Querétaro Que escucha Huapango Radio Huapango En esta noche También quiero mandar Para Cuca Mireles Saludos desde Yera, Tamaulipas Ramiro Nos saluda Desde Dallas, Texas Miguel Ernesto Desde Guadalajara, Jalisco Amador Martínez Un saludo Para la familia Enríquez Canseco De Chimalhuacán Estado de México Saludos Nos dicen Por favor La canción El ausente Del Triotlacuatzin Para el municipio De Villaldama Veracruz La capital Del blog Buena noche Y saludos Saludos hasta Villaldama Veracruz Dulce Maldonado Nos dice Hola Por favor Un saludo A Alex Mireya Darline Milei Y Dulce Los escuchamos En Irinois Saludos A Pacula Hidalgo Saludos A Pacula La gente Que nos escucha También En Nicolás Flores Hidalgo Toda la gente De Jacala Que escucha Radio Guapango En esta tarde Pues seguimos Con más música Y nos habían solicitado Esto Que lleva por nombre El caballito Un saludo El caballo colorado, se me salió del corral Se me salió del corral, el caballo colorado El caballo colorado, se me salió del corral Se me salió del corral, el caballo colorado Todavía no lo he encontrado, se fue por un pastizal Ya lo vieron ensillado, por el cerro del Bernal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caballo colorado, se me salió del corral En tierra Tamaulipeca, siempre he montado buen cuaco Siempre he montado buen cuaco, en tierra Tamaulipeca En tierra Tamaulipeca, siempre he montado buen cuaco, siempre he montado buen cuaco En tierra Tamaulipeca Porque así es el migo azteca, se disfruta el buen tabaco, se saborea carne seca, con traguitos de chinaco ¡Suscríbete al canal! 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 Alma Hernández nos saluda desde Celaya Por favor, el rey de la huasteca Con los hidalguenses Claro que sí, ahorita con mucho gusto Vamos a ir complaciéndolos Vamos con esto que nos solicitaron hace un momento Es este tema Se llama La Llorona ¡Suscríbete al canal! 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 Qué triste estará mujer cuando estés sola pensando Qué triste estará mujer cuando estés sola pensando Tendrás que convencer, tendrás que vivir llorando Tendrás que vivir llorando, deseando volverme a ver Te sueño y estoy despierto, solo ilusión ha quedado Te sueño y estoy despierto, solo ilusión ha quedado Yo creo que estoy en lo cierto, con tu adiós me ha sepultado Hace tiempo que estoy muerto y muerta no me había dado Esto fue La Llorona en esta tarde, en esta noche De Huapango Cultura y Tradición Ya son las 8.48 Gracias a toda la gente que se sigue conectando Y que sigue solicitando y mandando sus saludos Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales Nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Youtube Y claro en nuestra página de Facebook Como Huapango Cultura y Tradición Todos los días estamos posteando información Música Huasteca, música de banda de viento En ocasiones danzas Todo relacionado con los 6 estados que conforman la región Huasteca Siempre estamos en contacto con ustedes Y tratando de llevarles a ustedes todo lo que nos gusta de la Huasteca Y pues claro los jueves, como ya lo saben Todos los jueves a partir de las 8 de la noche Tenemos Radio Huapango Para que estén muy al pendiente de nuestras transmisiones Sigo con más saludos En esta tarde nos escriben Desde Celaya Nos escribe Alma Hernández Y nos pide el rey de la Huasteca Ricardo de la Cruz Buenas noches, me pueden poner la canción Del Ausente con el Trio Armonía Huasteca Les mandamos un saludo desde Simapan, Hidalgo Saludo a toda la gente de Simapan De Simapan, Hidalgo También hay la gente de Ixmiquilpan De Actopan, Hidalgo Muchísima familia huapanguera En toda esa zona de Hidalgo Muchas gracias por escucharnos Irma Mejía dice Saludos de la familia Guerrero Mejía de Tepozotlán Estado de México Amamos la Huasteca Especialmente a Quismón Saludos a la gente de Aquismón Ángel Vite Saludos de Zacatempa, Hidalgo Saludos para Norma y Héctor de Tamán Nancy dice Saludos a Pasión Huasteca Saludos a los amigos del Trio Pasión Huasteca Marifer Estrada Saludos desde Tecamac Estado de México Para la familia Vázquez Sosa El Kerreque, por favor Nancy desde Monterrey Nos escribe Saludos para Yasmín Fuentes Que le gusta el huapango Jorge Mariño Nos saluda desde Cadereyta Querétaro Saludos a toda la familia Mariño Saludos a toda la gente Ahí de Cadereyta De Bizarron La gente de Villaguerrero Ahí en Cadereyta Zayda Ángeles Nos saluda desde Poza Rica, Veracruz Saludos al ballet folclórico De Maestros Jubilados En especial al profesor Marcelo de Jesús Nos puede complacer Con el Potosino Saludos al ballet De Maestros Jubilados Desde Poza Rica, Veracruz Saludos a Nicolás Flores Hidalgo De Jaime Santana Luis Callejas Nos saluda desde Atizapán Zaragoza, Estado de México Y desde Nicolás Romero En el Estado de México De René Meléndez Gracias por estar en sintonía De Huapango Cultura y Tradición Y avanzamos Con más música Con más huapangos Y escuchamos esto Que se llama El Agua Nieve Cuando tu vista se mueve Cuando tu vista se mueve Yo me siento muy seguro Sin temor que otro te lleve Ay, la, 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 la Todo mi ser se conmueve Porque tu cariño es puro Y blanco como la nieve Y blanco como la nieve El agua de mi rocío El agua de mi rocío La nieve lo congeló Por eso mi amor es frío Ay, la, 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 la Le hace falta tu calor Tener tu calor y ansión Para revivir mi amor Para revivir mi amor El agua de mi rocío Esa llora ¡Súbela! Esta noche siento frío Esta noche siento frío Bajo del cielo estrellado Y en mi pecho un gran vacío Ay, la, 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 la Por no tenerte a mi lado Cómo me duele tu olvido Y con el que me has castigado Con el que me has castigado ¡Súbela! El gallo que se serena Debajo del árbol canta Debajo del árbol canta El gallo que se serena El gallo que se serena Debajo del árbol canta Debajo del árbol canta El gallo que se serena El que duerme en casa ajena Muy temprano se levanta Canta por la vista muy serena Tirando pa' donde arranca Música He sabido con frecuencia Que deseabas conocerme Que deseabas conocerme He sabido con frecuencia He sabido con frecuencia Que deseabas conocerme Que deseabas conocerme He sabido con frecuencia Alza los ojos a verme Aquí estoy a tu presencia Pa' que veas con experiencia Que este gallo no se duerme Música Tengo gallo en espiadero Que salió de buena garra Que salió de buena garra Tengo gallo en espiadero Tengo gallo en el criadero Que salió de buena garra Que salió de buena garra Tengo gallo en el criadero Que salió tan pionero Con cualquier gallo se agarra Como lo hace un guapañero Cuando toca la guitarra De veinticuatro pilates Oro hidalguense Zapatellele bonito Y esto va para toda la gente El canali Zapualtipan Blanchinol Huehutla compadre Oro hidalguense ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esas palmas arriba, compadre Que se oiga Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gloria Sánchez. Gracias. 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 A la noche voy allá y me voy lo despacito, y me voy muy despacito, A la noche voy allá A la noche voy allá Y me voy muy despacito Y me voy muy despacito A la noche voy allá Si despierta tu mamá Me dices que es un gatito Que anda por la oscuridad Buscando su ratoncito Me dijiste que era un gato Lo que entró por tu balcón Lo que entró por tu balcón Me dijiste que era un gato Me dijiste que era un gato Lo que entró por tu balcón Lo que entró por tu balcón Me dijiste que era un gato, que esperara hace un rato, que iba a sacar al ratón, ya no he visto gato prieto, con sombrero y pantalón. Música 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 Voy a cortar una flor, pa' ponerle a mi sombrero, voy a cortar una flor, pa' ponerle a mi sombrero, voy a cortar la mejor, que me llame crucerón, pa' ponerle a mi sombrero, voy a cortar la mejor, que me llame crucerón, voy a cortar la mejor, que me llame crucerón. Música 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 Descantamos con pasión, somos tradición genuina, boteños de corazón Somos tradición genuina, boteños de corazón Cecilia como patrona, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, Cecilia como patrona Cecilia como patrona, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, Cecilia como patrona Te dejo armar tu corona, y un rezo con devoción Y un rezo con devoción, porque eres grande persona Cecilia fue niñorrada, que nunca supo de amores Que nunca supo de amores, Cecilia fue niñorrada Cecilia fue niñorrada, que nunca supo de amores Que nunca supo de amores, Cecilia fue niñorrada Ella nunca fue casada, por andar entre las flores Por andar entre las flores, y salir muy coronada Cecilia, vengo a tu altar, para ofrendarte una rosa Para ofrendarte una rosa, Cecilia vengo a tu altar Cecilia vengo a tu altar, para ofrendarte una rosa Para ofrendarte una rosa, Cecilia vengo a tu altar Te vengo a felicitar, porque eres tan milagrosa Porque eres tan milagrosa, yo te ofrezco mi cantar Te vengo a tu altar, porque eres tan milagrosa Cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene lo suyo Lo disfruta en su manera, lo digo con mucho orgullo Aunque lo escuche cualquiera, mujer este amor es tuyo Hasta el día que yo me muera, cariño para ti ¡A qué noche tan serena! Que noche tan serena, las estrellas enfiaditas Yo quisiera una azucena, partada con tus manitas Para disipar mi pena, contándole las hojitas Y un saludo para todos los demás Y un saludo para todos los demás Eres la elegante estrella, eres la elegante estrella Que el mundo vino a alumbrar, como la mujer que es bella Que Dios envió para amar, y que si éramos sin ella Si nos llega a la pantalla, si nos llega a la pantana Toda mujer es hermosa, toda mujer es hermosa Como flores de jazmina, pero yo digo otra cosa El amor no tiene fin, la que llegue a ser mi esposa Perfumar a mi jardín Que tal, escuchamos este último tema Fue la azucena Y algunos otros temas que escuchamos en esa noche Ya son las nueve con veinticinco Nueve con veinticinco Recuerden que estamos totalmente en vivo Transmitiendo a través de Huapango Cultura y Tradición Para toda la familia huapanguera La gente que escucha por primera ocasión Recuerden todos los jueves Todos los jueves a partir de las ocho Tenemos nuestras transmisiones Para que puedan sintonizarnos a través de Facebook Y recuerden que nos pueden seguir En nuestras diferentes plataformas Y conocer y escuchar más sobre la música De la huasteca La música que se escucha en los seis estados Que conforman la región huasteca Para poder compartirla con todos ustedes Quiero mandar saludos para Roberto López Que nos saluda la familia López García De Tesoyuca, Estado de México Memo Félix Dice saludos desde Córdoba, Veracruz Soy Tenec de Santa Marta Ya tengo 40 años viviendo acá en Córdoba Y Delfonso García Primero es que escucho a la estación Excelente, saludos Sí Delfonso, gracias por escucharnos Bicho Hernández Nos dice saludos Los escuchamos desde Teoloyucan Estado de México Gilberto Morales Manden saludos a Jorge Morales Con el huapango La Bailadora Saludos para Alma Hernández Para Iván Galindo Del trío Tradición Genuina Hace un momento escuchamos algo Del trío Tradición Genuina René Meléndez Saludos José Alfredo Rubio Dice un saludo para mi hijo Pocos Pocos de parte Para mi hijo José Alfredo Desde Atlanta Y hasta Las Pilas Hidalgo Saludos también para Urbina Trejo Que nos saluda desde Chiapas Desde Chiapas También hoy Gente de Chiapas Nos ha escuchado Del sur de la República Mexicana Gracias por escuchar Radio Huapango A través de Huapango Cultura y Tradición Seguimos con más música Con más huapangos Por aquí vamos a escuchar algo Del trío Los Tres Rancheros Los Tres Rancheros Desde Los Bordones San Martín Chanchicotla San Luis Potosí Para todos ustedes Este tema Este tema Con el trío Los Tres Rancheros Nos habían pedido Por ahí algo De ellos Por aquí tenemos Vario material Y esto que se llama La Viborita 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 Así va en un matorral Como no me pica Solo Que me rodezame acá Sácale la guantacita A que pueda Zapatear Mi Viborita 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 Que naciste Por aquí Viborita Viborita Que naciste Por aquí Como no me picas Ahora Que vengo De San Martín Sácale la guantacita Al portante Que viví Viborita 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 De colores Viborita 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 De colores Como no me picas Ahora Que yo soy De los bordones Sácale la guantacita Al portante Sus tapones Viborita Viborita Para salir el lucero, canta el pájaro silvestre, canta el pájaro silvestre Y para salir el lucero, se ve llevar el ranchero, a la cintura el machete A la cintura el machete, va a trabajar el potrero El ranchero es campesino, que sus tierras las labora Y el ranchero es campesino, así será su destino Porque ilumina la aurora, porque ilumina la aurora, la tierra de un potosino A veces este ranchero, siente grandes ilusiones, siente grandes ilusiones A veces este ranchero, no tendrá para calzones, pero avienta hasta el sombrero Pero avienta hasta el sombrero, oyendo tocar los sones Ay, ay, ay No tan solo me imagino, desierto y de maverina Desierto y de deberitas, no tan solo me imagino No tan solo me imagino, desierto y de deberitas Desierto y de deberitas, no tan solo me imagino El estado en Potosino, tiene flores muy bonitas Del igual sus dos vecinos, Veracruz y Tamaulipas En sus campos cultivados, se ven robles y encinos Se ven robles y encinos, en sus campos cultivados En sus campos cultivados, se ven robles y encinos Se ven robles y encinos, en sus campos cultivados Y por el mapa trazado, son diez estados vecinos Los que siempre han colindado, con lugares potosinos Con sus mujeres bonitas, Jalisco es un mano a mano Jalisco es un mano a mano, con sus mujeres bonitas Con sus mujeres bonitas, Jalisco es un mano a mano Jalisco es un mano a mano, con sus mujeres bonitas Juan Huilar, muy apenitas, Nuevo León en Soberano Y al igual que Tamaulipas, y en el estado Veracruzano Ahí escuchamos algunos de los temas que estuvimos solicitando Ya son las 9.34 de la noche, en este jueves 6 de agosto En nuestro episodio 009, recuerden que todos los jueves A partir de las 8 de la noche, estamos totalmente en vivo Transmitiendo a través de nuestra página de Facebook Y nos encuentras como Guapango Cultura y Tradición Quiero mandar algunos saludos que nos siguen llegando Ya en la recta final de nuestra transmisión En este episodio 009 Por ahí, bueno, saludamos hace un rato a Iván Galindo Dice, saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas De parte de sus amigos, de Tradición Genuina Fue un gustazo escuchar la huazanga con nosotros Saludos hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas Donatiu Ramírez, buenas noches Saludos desde Catepec Podrían mandar un saludo a mi familia de la huasteca Saludos a toda la familia de Donatiu Ramírez Alvarado Wentz Morán Dice, saludos desde Peña de Bernal, Querétaro Saludos a toda la gente de Peña de Bernal Ahí de Sequiel Montes, Querétaro Sergio Trejo Dice, la petenera para Andrea Zamora Que escucha en el NIT Ixmiquilpan Saludos a toda la gente guapanguera De ahí de Ixmiquilpan La gente de Alfajayucan La gente de Huichapan, Hidalgo Molco Clau Dice, espero que reciban mis saludos Saludos a Huitlalpan Puebla Y a mi papá que está escuchando el programa Y le dedico la del bigote Por favor, saludos A Huitlalpan, Puebla Muchas gracias por escucharnos en esta noche Nayeli Sandoval Dice, saludas A Pamela Vicencio Gwens Juárez Dice, saludos desde Puebla Gracias a toda la gente que nos sintoniza en esta tarde De Huapango Cultura y Tradición Y avanzamos Ya estamos en la recta final de nuestra transmisión Vamos a escuchar este tema Que se llama El Caimán La Iglesia de Alfajayucan Que se llama La Iglesia de Alfajayucan La caimana un día salió con todos sus caimancitos La caimana un día salió con todos sus caimancitos La caimana un día salió con todos sus caimancitos El caimán se le apareó, le dijo son mis chiquitos Igualitos como yo otro, unos pero bonitos El caimán de mucha lana ya se va de revento Ya se va de reventón el caimán de mucha lana El caimán de mucha lana ya se va de reventón Para darse una vida sana en las playas de Cancún Te acompaña una cubana para darse un chapuzón El caimán de mucha lana ya se va de reventón Ese caimán del estero lo sacaré con mi arpo Ese caimán del estero lo sacaré con mi arpo Me voy a quitar el cuero para hacerme un cinturón Y unas botas de vaquero para pasearme en la región El caimán de mucha lana ya se va de reventón El caimán de mucha lana ya se va de reventón Tiene vistecito en casa y anda buscando pellejo Tiene vistecito en casa y anda buscando pellejo Y una cubana de mucha lana ya se va de reventón Amigos, llegó el ausente que ya remedió su mal Les brinda con agua ardiente, con tequila o con mezcal Cuando yo me fui de aquí, dicen que era de sosiego Pero ahora que ya volví, me dicen el andariego Ay compadre que me muero, que me da un fuerte accidente El remedio que les pido, es un trago de agua ardiente Yo me fui sin encontrar, lo que haya sido mi anhelo Como no lo pude hallar, me busqué otro consuelo Se me acabó la ilusión, la que por ti yo sentía Le entrego mi corazón, a otra buena compañía Ay compadre que me muero, que me da un fuerte accidente El remedio que les pido, es un trago de agua ardiente Cantando me la pasaba, hasta que salía el lucero Para eso de la cantada, la guitarra es mi consuelo En esta vida prestada, nos gusta la guanguaranda Cualquier higaché es corongo, abriéndole boca a manda Ay compadre que me muero, que me da un fuerte accidente El remedio que les pido, es un trago de agua ardiente Ay compadre que me muero, que me da un fuerte accidente El remedio que les pido, es un trago de agua ardiente Mujer por esos decenes Quieres verme en el exilio, esas formas que tú tienes Forma a mi más grande idilio, solo a mi amor entretienes Y no le brindas auxilio, quererte será mi anhelo Porque mi pasión no cesa, tú tienes esa y esa Y que a toda despiertaselo Como de la orquídea, no hay flor que no sienta envidia Sea rosa o sea bugambilla Y tú eres la que más prefiero De tus labios es mi sed Y tengo de amarte un hambre, pues tus encantos mujer Son como la miel de encambre y no te me vas a perder De una vez lo que sea tarde Quererte será mi anhelo Porque mi pasión no cesa Tú tienes esa y esa Y que a toda despiertaselo Como de la orquídea, no hay flor que no sienta envidia Sea rosa o sea bugambilla Y tú eres la que más prefiero Seguro que sí Un caliz halló en tu boca Talló pieles tu silueta Sensaciones me provoca Pues solo verle me inquieta Y mi ser a ti se aboca Porque la Marte es mi meta Quererte será mi anhelo Porque mi pasión no cesa Tú tienes esa y esa Y que a toda despiertaselo Como de la orquídea, no hay flor que no sienta envidia Sea rosa o sea bugambilla Y tú eres la que más prefiero Sea rosa o sea bugambilla Y tú eres la que más prefiero ¿Qué tal amigos? Con esto estamos ya en la final de esta programación En nuestro episodio 009 Gracias a todos los que estuvieron en sintonía Por haber compartido nuestra transmisión totalmente en vivo En nuestros jueves de Guapango Cultura y Tradición Recuerden, todos los jueves nos vemos aquí a partir de las 8 de la noche Para platicar de diferentes temas Y escuchar sobre todo Guapango Sones huastecos que nos gustan Que nos encantan Pues me despido Quiero mandar algunos saludos para cerrar esta noche Para Lucero Aguilar Para Nayeli Sandoval Para José Maldonado Que desde Tizayuca Hidalgo No, perdón Saludos a José Maldonado Desde Wisconsin Saludos También para José López Desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México Para Emanuel Márquez Desde Tulancingo de Bravo Hidalgo Muchas gracias por estar en sintonía de Guapango Cultura y Tradición En esta ocasión terminamos nuestra transmisión totalmente en vivo Con un último tema Recuerden que nos vemos el próximo jueves El próximo jueves vamos a estar nuevamente con ustedes Para seguir platicando Para seguir escuchando más temas de Guapango Y algunos temas que ponemos en ocasiones en la mesa O vamos a tener algunos invitados Música de banda de viento Y sobre todo, todo lo que nos gusta En las seis regiones que conforman la Huasteca Los seis estados que conforman la Huasteca Desde Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí Y Puebla Y pues toda la República Mexicana Y más allá de nuestras fronteras Que siempre nos escriben y nos escuchan Cada jueves, cada jueves en Radio Guapango Mi nombre es Manuel Pedraza Y muchas gracias por escucharnos Nos vemos la próxima Música de banda de viento No importa el sol Que el indio no tenga techo Que poco te importa a ti Todo ese mal que me has hecho Si el agua y no da la sed Esa no sabe que alumbra Tú no tienes corazón Porque has dejado penumbra Donde yo sembré el amor 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 Es de oro el amor Es de oro el amor El que le sigues de plata El tercero y los demás Se vuelven de pura lata Hasta los 20 son sol Hasta los 30 una luna Si a los 40 llegó No te recibirá ninguna Porque te castiga Dios Porque te castiga Dios Música de fondo Música de fondo Música de fondo La espiga que maduró Le dijo a la espiga verde Y en tierra ajena sembró Hasta la semilla pierde Si te vas a enamorar La propia doña investiga Que enamorar que sembrar Como aconseja la espiga Y tendrá que florecer Como floreció mi amor Como floreció mi amor Un saludo con respeto Al público guapanguero Que al oír un son más delco Les alegra el corazón Vivan por siempre el guapango Su cultura y tradición Música de fondo 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 Música de fondo